¿Cuánto costó el primer viaje de Colón a América? ¡Buenas! Todo lo que envuelve la llegada de los españoles a América genera un gran debate. Y si no, echa un vistazo a estos vídeos que te voy a dejar aquí, mira los comentarios y mira la que se lía. Pero hoy, en este vídeo, vamos a desmentir, o no, algunos datos relacionados con el primer viaje de Colón a América. ¿Cuánto costó el proyecto? ¿Tuvo Isabel la Católica que vendera algunas joyas de la corona para poder financiarlo? ¿Sacó Colón presos de las cárceles para llenar los barcos porque no encontraba tripulación? ¿Qué problemas encontró Colón a la hora de organizar el viaje? ¡Uy, uy, uy, cuántas preguntas! Pero en este vídeo vamos a responderlas. Además, en la caja de descripción del vídeo os voy a dejar la bibliografía consultada. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores del canal. ¡Comenzamos! Como ya hemos anticipado, la preparación del primer viaje colombino estuvo plagado de problemas, los cuales vamos a ir desgranándolos uno a uno y de paso desmintiendo, o no, algunos datos que se han extendido a lo largo del tiempo. Lo primero, la empresa que Colón le había propuesto a los Reyes Católicos se iba de presupuesto para la corona, pues a pesar de tener la solvencia económica suficiente, significaría que arruinaría todo el tesoro, invirtiéndolo en un proyecto en el que, bueno, eran más las ilusiones y esperanzas que las realidades. Además, el proyecto era también muy muy caro porque el puerto elegido para zarpar, el de la Villa de Palos, en Huelva, era una villa de señorío, es decir, pertenecía al Conde de Cifuentes, por lo que había que comprarle al Conde la zona de la villa donde se encontraba el puerto. Entonces, ¿tuvo Isabel la Católica que vender joyas para financiar el proyecto? Pues la respuesta es no, porque lo que se hizo fue buscar patrocinadores externos a la corona, de tal modo que... La corona puso un millón y medio de maravedíes, Luis Santángel, escribano real, puso otro millón y medio, un grupo de conversos aragoneses puso medio millón de maravedíes, Colón puso otro medio millón, al igual que el medio millón que pusieron los hermanos Pinzón, y también colaboraron otros patrocinadores menores como la comunidad franciscana de la Rábida de Huelva. Bien, ya tenemos el dinero, pero... ¿y los barcos? Pues precisamente Palos había sido sancionada con la Real Provisión. ¡Espera, espera! ¿Qué es la Real Provisión? Vale, de forma rápida. La Real Provisión era el castigo que la corona imponía a las poblaciones por pescar en aguas portuguesas, ya que tras el Tratado de Alcaso Bastoledo entre Castilla y Portugal, esta última se había adueñado del Atlántico, y no dejaba a Castilla navegar por el mismo sin permiso. Dicho castigo consistía en poner dos barcos al servicio de la corona para cuando ésta los necesitase. Vale, ahora sí. ¿Por dónde iba? Ah, por el castigo a Palos. Pues como decía, Palos de la Frontera había sido sancionada y debía poner al servicio de la corona dos barcos. Y estos dos fueron la Pinta y la Niña, dos carabelas. La tercera nave, una nao, la Santa María, fue construida en Galicia y traída desde allí. Aunque esto es muy debatido porque algunos historiadores piensan que fue construida en la Villa de Moguer, muy cerca de la Villa de Palos. Bien, ya tenemos el dinero y tenemos los barcos, pero nos falta lo más importante, la tripulación. Bueno, bueno, menudo problema encontró Colón aquí. Nadie se apuntaba al viaje. Primero porque estaban recelosos de estar bajo las órdenes de un extranjero. Y después porque atravesar el mar tenebroso, plagado de monstruos, como decían las leyendas, daba mucho miedo y consideraban que era un viaje suicida. ¿Tuvo Colón entonces que sacar presos de las cárceles para llenar los barcos? Pues precisamente, no. Esto, al igual que la venta de las joyas de la corona, forman parte de la leyenda niña. La solución vino de la forma más inesperada. Los hermanos Pinzón eran unos ricos armadores y marineros de la zona. Ricos y famosos que daban trabajo a gran parte de las poblaciones colindantes y que además habían financiado parte del proyecto. En cuanto los habitantes de Palos y Villas Colindantes se enteraron de que los hermanos Pinzón se habían embarcado en esta aventura y que además estaban prometiendo riquezas para todo aquel que les acompañase, salieron voluntarios de debajo de las piedras. Ya tenemos el dinero, tenemos los barcos, tenemos la tripulación, pero ¿realmente qué fue lo que movió a estas personas a embarcarse en una aventura de tal envergadura? Pues en Europa se estaba desarrollando el Renacimiento, donde se recuperaron las historias, leyendas y mitologías del mundo clásico. Los trabajos de Hércules, las aventuras de Perseo, a lo que había que sumarle leyendas como la de la Fuente de la Juventud o el mito dorado, los cuales los españoles buscaron incansablemente en América. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si te quieres convertir en patrocinador o patrocinadora del canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Y por aquí además, mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!